Vamos a ver, ¿sabes cuál es la relación entre la coronación de un rey en Etiopía, las trenzas de cabello largas, dream lads, y un músico llamado Buck Marley? La respuesta está en el culto Rastafari. El culto Rastafari es una religión y movimiento cultural que se originó en Jamaica a principios del siglo XX. Su nombre proviene de Rastafari Macconen, el nombre completo del emperador etíope Haile Selassie I, quien reinó en Etiopía desde 1930 al 74. Los seguidores de Rastafari creen que Haile Selassie I es la reencarnación de Dios en la tierra y lo reverencian como su mesías. La raíz del movimiento Rastafari se encuentra en la enseñanza de Marcus Garvey, un líder jamaicano que predicó mensajes de orgullo racial y regreso a África. Garvey profetizó, miren a África, ¿dónde se coronará un rey negro? Porque el día de la liberación se acerca. Esta profecía se convirtió en un pilar fundamental para los Rastafaris, ya que creían que Haile Selassie I era la realización de esta profecía. Haile Selassie I se convirtió en un símbolo de resistencia y de esperanza para los Rastafaris y otras comunidades afrodescendientes que buscaban liberarse de la opresión racial y colonial. El movimiento Rastafari también se caracteriza por su conexión con la cultura jamaicana y el reggae. Bob Marlin, uno de los músicos más influyentes del siglo XX, fue un devoto Rastafari y difundió sus enseñanzas a través de su música. Canciones icónicas como One Love Reflejan las creencias y los valores Rastafaris, promoviendo la unidad, la igualdad, la resistencia contra la opresión. Los Rastafaris a menudo llevan unas trenzas largas de cabellos o rastas, como un símbolo de su compromiso con la pureza y la conexión con la naturaleza, evitando productos químicos en sus cabellos. También practican una dieta conocida como OITAL, que consiste en alimentos naturales y orgánicos. En resumen, cuando veas a un Rastafaris con su vestimenta típica, sus trenzas de cabello largas, su uso ritual del cannabis, recuerda que no estás ante una moda, no, se trata de todo un movimiento cultural, de lucha social y política contra la opresión y por la liberación de los pueblos afrodescendientes. ¡Suscríbete al canal!